Mantuvimos dos entrevistas, una con el canciller Yang y otra con el vicepresidente de la República Popular China, Xi, donde hemos podido intercambiar opiniones, tanto sobre la relación bilateral como la situación que estamos atravesando los países desde que comenzó la crisis financiera en el año 2008. En ambas oportunidades, con ambos dignatarios chinos, reafirmaron la importancia que tiene la Argentina como un actor relevante en temas económicos a nivel global y demostraron su admiración por la forma en que la República Argentina, especialmente desde que asumió la presidencia el presidente Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, la forma en que la Argentina encontró un camino para resolver su grave crisis económica, un camino de crecimiento y al mismo tiempo de independencia de los centros financieros. Con ambos dignatarios discutimos la necesidad de terminar con la especulación financiera y volver a una economía donde se privilegie el trabajo y la producción. Así que hemos decidido seguir avanzando en temas de cooperación económica y especialmente coordinar nuestras acciones en relación al próximo G20 que se va a realizar en Francia. También coincidimos en la necesidad de terminar con la especulación alimentaria, esto es, la especulación financiera de productos alimentarios. Y al mismo tiempo aumentar la capacidad exportadora incorporando nuevas tecnologías. Y en relación al comercio bilateral, ambos dignatarios coinciden con la República Argentina en la necesidad de encontrar un equilibrio en las relaciones comerciales y al mismo tiempo encontrar caminos para que el desarrollo comercial, para que las relaciones comerciales se realicen en un marco de cooperación directa, evitando así la intermediación de centros internacionales de comercio.